¿A dónde vas? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? Pues aquí pusiste solo para los fans La vimos el día que salió Yo ya había visto a gente que había ido a verla Pero no había visto como que reviews ni nada Solo así de pues ya la vi y me dieron esto ya, ¿no? La vimos y pues está curiosa yo creo Siento que hemos visto otras cosas basadas en algo Que sí terminan y me dan muchas ganas como de ir a buscar de qué era, ¿no? Y esta pues no, la verdad a mí no Ya después vi y parece que a los fans les gustó demasiado, ¿no? O bueno, es lo que yo he checado ¿Tú qué has visto? Bueno, antes que empezar hay que aclarar algunas cosas No hemos jugado a los videojuegos Nuestra opinión no es de personas que han jugado a los videojuegos No podemos decir si tiene referencias o no tiene referencias O qué tan bien o qué tan mal está adaptado al videojuego Creo que por esa parte hay que aclararlo Segundo, consumimos terror como si no hubiera mañana O sea, es uno de los géneros que más consumimos Somos dos personas que difícilmente nos asustamos Yo me sobresalto más que Gigi Y Gigi tiende a tener más repelús de las cosas que yo Pero en general, hablando en general, no nos asustamos Entonces, este... Sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de terror por esa parte En el momento en que Gigi, ya se los he dicho muchas veces Cumplió los 18 años, la llevé a ver eso Y desde ahí ya son varios años, no voy a decir cuántos Pero tampoco muchos, poquitos Que Gigi ha empezado a ver terror O sea, no ha pasado tanto desde que cumplió 18 Yo creo que si piensan en qué momento salió la de eso Ya van a saber cuántos años Más o menos, ¿verdad? Bueno, una vez ya lo hicieron Creo que volví a cometer el mismo error Pero bueno Entonces, otra que tenemos que poner claro Es que un tiempo estuvimos dando calificaciones de cosas Pero lo que nosotros sí creemos es que no podemos decir con un solo número Si la recomendamos o no Un número no te puede decir si es recomendable o no Creo que tienen que ver varios factores en esto Por ejemplo, si te causa... Si te asustas mucho Pues te la recomendamos Porque no es de muchos sustos Si jugaste los videojuegos No podemos decir si recomendamos o no Pero supongamos que está muy apegada Diríamos, pues te la recomendamos Porque está muy apegada al juego Si te gustó el juego, vela Entonces son diferentes factores que se podríamos calificar Y aquí encuentro tres principales Los tres principales es la cinematografía Que más que nada abarca O en este caso yo destacaría los animatrónicos Las marionetas Que realmente los animatrónicos son marionetas Que se nota que fueron creadas con mucho cariño Se ve que en esa parte le echaron muchas ganas La trama, aunque no hemos jugado los juegos Al fin y al cabo termina por ser una película De la cual podemos hablar de la trama Y hablar libremente Y la otra la adaptación De la cual si no podemos hablar Porque no hemos jugado los videojuegos Entonces creo que vamos a estar hablando Nada más de estos dos puntos Cinematografía y trama Porque yo sé que va a haber muchos fans De Five Nights at Freddy's Que pues puedan decir que Que no les parecen nuestros comentarios Porque no hemos jugado los videojuegos O no sé O porque tenemos que leer el libro En el cual se explica O porque en el juego 2 O en el juego spin-off Te dicen realmente lo que pasó O sea, tendremos que Nada más la trama de esta película Ya dicho eso Y, ¿qué te pareció? Pues yo creo que está bien En general Visualmente está muy bien lograda Como dices Se nota que sí Le metieron a todo Se ve muy interesante Por eso yo creo que desde los trailers Se veía tan interesantes Se llamaba mucho la atención Aparte de que Pues los fans estaban haciendo ruido Para que la gente Pues supiera más ¿No? De ¡Ay, mira va a salir esta! Y al menos he visto Que creo que a todas las funciones Han ido personas disfrazadas Sí he visto Ese día vimos personas ¿No? Yo todavía Los viernes que pues voy al negocio Bueno, al trabajo A la chamba Hay un cine muy cerca de mi casa Y había mucha gente En la calle disfrazada ¿Eh? De personajes de ahí Vi también como que Videos que me salían En las redes sociales Había mucha gente disfrazada Para verla ¿Eh? Qué Qué loco Guau Sí tiene muchos fans De diferentes edades Por lo visto Es muy popular Entonces creo que Pues va a tener éxito Y pues Sí tiene bastantes seguidores Qué curioso A mí no me tocó No es tanto de mi época Creo O nunca me llamó la atención También Entonces Pues que son de sustos ¿No? Bueno, recuerdo el juego Al menos así era el inicio Según yo decías ¿No? Como que había los escribbers Y todo Entonces Pues no me llamaba la atención La verdad Estuvo interesante De qué va Solo que sí siento Que faltó tal vez Un poco ahí ¿Qué será? Hubo momentos que siento Que hubieran podido ser Llevados diferente En cuestión de Pues de la cámara Y todo ¿Cómo se iba a lograr Esa escena? ¿No? Pero general Estuvo bien Sí Este Por la parte de La producción De la Los animatrónicos De las marionetas Creo que sí le echaron Muchas ganas Se ven muy bien Yo tampoco nunca jugué Los juegos Como ya les he dicho Pero siempre me ha gustado Estos muñequitos Así como entre Cute Pero a la vez Este Terroríficos Soy como la hija De Scott Lang En ese sentido Así de Está horrible Me encanta O sea En esa parte Creo que No soy el único Por eso hay tantos fans Creo que esta parte Fue lo que influyó Mucho A que tuviera tantos fans Y que aquí Lo terminan logrando Muy bien Me gustaron mucho Las marionetas Se ven Se mueven Como si realmente Fueran robots Que bueno Que no usaron CGI Que bueno Que pueden demostrar Que se pueden hacer Las cosas Sin pantalla verde Y que se pueden hacer Las cosas prácticas Contrataron A Jim Bueno La compañía De Jim Henson De ese famoso Titiritero Para animar A las marionetas Y se ve genial Ahora Lo que es Ya la película Y la trama Se nota Que es una PG-13 O sea No De ningún momento Da Da miedo Da asusto Me imagino Que para algunos niños Pueda Así Ser terrorífico Se supone Que Y creo Y aquí hablo De lo que He llegado a conocer Que el juego Si da miedo Entonces Por ahí Puedo llegar A suponer Que no adaptaron Al 100% El juego Que si le bajaron En el sentido Del terror Para que Más personas Fueran a ver la película Es lo que quiero suponer Porque de lo contrario Entonces pues No entiendo De donde dicen Que es tan terrorífico Porque la película Para nada es terrorífica Y no me refiero A Que no Que Tenía que ser Como eso Que veamos Como Estas máscaras Con cuchillas Empieza A despedazarle El rostro Para que me guste O sea Este O soque Una Donde le corten La pierna O algo así Pero Pero No se casan Con un tipo De miedo En un momento Como que va a ser Un slasher En otro momento Terror psicológico Que no terminan Por Plasmar bien Cuál es Su objetivo O sea Parece ser Más Una historia Que fue creada Para las marionetas Que realmente Una historia Que tuviera Las marionetas Como eje principal De De los Que te dan terror Es más Como tenemos Las marionetas Que están bien chidas Ahora Créeles una historia Ah Eso suena muy interesante Yo creo que Como historia Hablando de la historia Que se ve en la película Porque pues no Hemos Que recalque No hemos jugado A los juegos Yo intenté Buscar un poco De lore De la historia Pero creo que Es todo un show Entonces porque era Lo que me interesaba No digo No No pienso jugarlo Por el momento Tal vez en algún punto Quién sabe Pero Siento que la parte De los niños Era muy interesante Porque pues claro Es casi la base Pero siento que No se indaga Tampoco en eso Que hubiera estado Muy interesante Pero pues No se ve como que Más allá Digo entiendo Quien es el prote Pues no tiene mucho que ver Con que nos muestren El pasado de los niños O que fue lo que les pasó Que eso me hubiera gustado Verlo Digo Lo vemos en la parte De la introducción ¿No? Como se los está llevando Conocen los créditos ¿No? O sea El conejo amarillo Pero no vamos a más allá Ni cómo es que Les manipula Podríamos decir Siento que hubiera estado Más cool Un poco más ahí De drama Hubiera estado interesante Porque es una O sea La verdad Sí suena interesante ¿No? Eso de que Pues a los niños Se los llevaron Y los metieron ahí ¿No? O sea Bueno Ahora son los animatrónicos Pero son Las almas de los niños Suena muy interesante No me parece Que haya sido llevado De la mejor forma También terminó Siento que muy rápido Pero sí está interesante Y pues se ve muy bien Sí Esa historia como Esa es de los niños Creo que fue lo mejor De la película Pero aún así Le faltó O sea Son varios niños Que han desaparecido Me imagino Que por la misma zona Por lo que cuentan Y En ningún momento Vemos Un flashback O Han desaparecido Tantos niños No se conoce No sé No nos dicen Por qué cerraron La ¿Cómo se llama? La pizzería Sí El lugar Freddy's ¿No? Ajá Freddy's 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 Pazfin Algo se llama Pero sí Como dices Se fueron más Por el drama Del prota Y su hermana Que el prota De los niños De los animatrónicos ¿No? Digo entiendo Pero siento que Sí se alarga mucho La escena del inicio ¿No? Cuando es lo de la hermana Y pues que no habla mucho Y lo de la tía Y en todo caso Sí está bien Un poco más rápido Hubiera estado bien Y que le dieran tal vez Un poco más De contexto A lo de los niños A mí me hubiera gustado Siento que Como película La película Hubiera funcionado mejor Sin ser fans ¿No? Sin estar enterados De la historia Y todo ¿No? Y luego entiendo Que para tener Para crear mayor Suspenso No aparece el hermano Pero no tiene sentido Porque si él lo asesinó No tenía el hermano Su animatrónico O él ¿Por qué no tenía animatrónico? O sea ¿Cómo estaba esa parte? No No es lógico eso Sí Como dices Para alguien Que no tiene contexto Pues eso dices Pues es que Estos son todos Y al menos Hubieran dejado al final Así como de Es que los otros Están en otro lugar O algo así ¿No? Así como Obviamente dando pie Porque esta película Va a tener éxito A que haga más Se vayan más Se vayan más Por otra parte Porque hay muchas historias Creo que hay En diferentes lugares Y cosas así ¿No? Entonces estaría muy interesante Pero pues quién sabe Cuál sea su plan ¿No? Cómo lo van a llevar Ajá Luego lo que Lo otro Tampoco tiene mucho sentido Ok Por ese lado está gracioso Es verdad Pero a mí sí se me hace curioso Yo solo busqué un poco Sobre la historia Y está rara ¿Eh? No pude seguirle Porque está rara Como que está muy enredado ¿No? Porque se queda hasta libros Y toda la onda Los del metrólico Se ven muy bien Pero sí siento que falla un poco No lo sé Está curioso Cómo lo Cómo decidieron Quiero amarlo Como que los encuadres Y todo Siento que hubo momentos En los que puede haber sido Un poco menos de terror Tal vez Lo que acabo de decir Yaysan del final También está curioso No lo había pensado Pero es verdad Así como de ¿Por qué los niños Quieren hacer eso? Porque medio Se da a entender Pero pues tampoco Es como que Digo Sabemos lo que va a hacer Con lo que va a hacer Con la niña ¿No? Pero el este O sea No nos explican Ni quién es este Nos dicen un poquito Que le tiene miedo Pero más allá No se va Está raro Está curioso Ustedes ya vieron la película Siento que a la mayoría De los fans Ya la vieron Y he visto que a la mayoría Les gustó mucho Porque tiene como que Muchos easter eggs Y referencias Y entiendo Eso les ha demostrado Emocionaron mucho Tal vez Como pasó con No Way Home No se dan cuenta De la película Que es Porque realmente Esta está genial Eso sí No hay nada que decir Pero de la trama De alguien que no entiende Nada Así que la va a ver Porque dice Ah mira Esta película salió Si queda medio raro Al final Yo creo que solo Con poner unos toques Un poco de drama Con lo de los niños Este perro Pero pues No lo sé Y también tal vez Un poco de intriga Así de Lo que no se resolvió En esta Lo vamos a ver En otra película Vuelvo así Como dijo Lo de Yo siempre vuelvo Algo así Pero creo que es una frase De los videojuegos Algo así Escuche por las redes sociales Ya regresé Perdón Entonces ¿Qué decíamos? Los momentos sin sentido ¿No? Como que al final ¿Por qué? Todo eso ¿De dónde sale el hermano? Porque ajá ¿Por qué? O sea Todavía Si hubiera Uno de los niños Haberse visto borroso Con el rostro borroso Hubiera dicho Ah ahora entiendo No lo podía ver O no lo quería ver O no lo aceptaba Que estaba ahí Entre ellos Pero no O sea Como que parece Por otra parte Y son los otros niños Que sabemos Que es como que Cada uno Pertenece a un animatrónico No sé O que hubiéramos visto Menos niños Tal vez Cuatro niños Y el último animatrónico Que sea de su hermano Que no quería presentarse Ante él Porque le daba pena O algo No sé O no sé Que esté en otro lugar ¿No? Tal vez hay como que su voz O algo ahí en un sueño No sé Algo interesante Para que lo dejan abierto Para otra película Y también pues Para la gente que no entendió Ah luego lo van a decir ¿No? No sé Algo así Que según yo Si lo hacen en orden El juego 3 Es la precuela De este juego Bueno de esta película Entonces la película 3 Si lo hacen en orden Tendría que ser la precuela Entonces no sé Pero aún así Lo del asesino Aparte de que también Es el asesino En la primera película Al menos uno de los dos asesinos Que tiene la cara De loco No sé Era demasiado obvio Que era él Lo de la hija Si es policía ¿Por qué no lo detienen? ¿Sabe que él es el asesino? O que es como La película de Infiltrados De Martín Scorsese En el cual La metió ahí Para que no lo atraparan Y ella estuviera Corrompiendo Todos los archivos O algo O no sé Se ve que no es mala persona Pero aún así Le tiene miedo a su papá O por qué sigue O tal vez La parte era Llevara Porque se supone Que llevaban A los guardias Para matarlos Pero les dijo No tiene mucho sentido Que llevaran adultos O sea que Dijera Vamos a contratar Un guardia Que va a estar Algunos días Y a nadie Se le ha ocurrido Ir a investigar De Oye Aquí Trabajaba un guardia O nada más La hija sabía Como policía Que ahí había ese guardia Y que todos los demás Este O sea Nadie más sabía Pero No tenían familias No fueron así De Su último trabajo Fue Aquí Vino Y después de varios reportes La policía no hizo nada O sea Como Como que todo eso queda En el Pues acéptalo Y disfruta la película No preguntes Sí Sí No va más allá Porque sí podrían haber puesto Así como ¿A poco no estás enterado Todo lo que se dice De los niños? O sea Así como nos pusieron En este video Como de cuando Llegas a trabajar ahí No sé Que se encuentren papeles Ahí tirados Así de niño desaparecido O algo así No hace que diga Oh Si fue por esta zona O algo así ¿Quién sabe? Un poco más Más de la trama Para que No sé Ponen En los árboles Y en los postes de luz De niño desaparecido Como en la película De De Black Phone Que es muy parecida De Black Phone De los niños Que desaparecen Y que ayudan Al niño A escapar En ese sentido Pero que está Mejor lograr De Black Phone En ese sentido Y que aquí Pues no ¿Quién es el asesino? Y todo eso Como que a nadie le importó Por mucho que la hija Fuese policía Al fin y al cabo Era oficial patrullera A ningún detective Estaba por ahí Acaban de De aquí Desaparecieron Los últimos Tres guardias De seguridad La última vez Que se vieron Fue en este lugar O sea Nada O sea En esa parte Y de nuevo Aquí creo que es donde Se diferencia Muy bien Lo que es un videojuego En una película En un videojuego No necesitas Esas explicaciones En un videojuego Lo que te importa Es El juego O sea Jugarlo O sea No importa Por qué llegaste No importa Si hubieron más asesinos No importa Si la policía sabe Porque lo único Que importa Es ese momento En el que estás tú En el juego Resolviendo Los misterios O resolviendo O que te den sustos O lo que sea Por ejemplo El caso de The Last of Us Funciona muy bien Dentro de las series Porque ya está plantado Como una serie Cortada en ciertos puntos En el videojuego Para jugar O sea Es Para los que hayan Jugado The Last of Us No me dejarán mentir Que son momentos De cinemática Como le llaman Y luego De repente Tomas el control Del personaje Y tienes que llegar Del punto A Al punto B Pasando por un montón De zombies Y que eso lo vuelve Un videojuego Llegamos al punto B Y otra vez Es historia Como si fuera una serie En la serie De HBO Max Lo que hacen Es quitarle La parte del juego La trama Y es muy Bien adaptable Pues sí Pero luego Tenemos juegos Como digamos Super Mario Que la trama Es simplemente Llegar del punto A Al punto B Donde está La princesa de la Rescatarla Pasando por Bueno Al punto digamos Z Pasando por B C D Así Todo el Arcedario Que son Que ya llegamos A este castillo Que todo te dice No, no es este castillo Es otro Esa es la princesa En otro Pero la trama Es súper sencilla Un fontanero O un fontanero Va a rescatar Una princesa En este caso De Five Nights At Freddy's No se la trama Pero entiendo Que como videojuego Puede funcionar Y lo que funciona En un videojuego No necesariamente Tiene que funcionar En la película Y creo que En este canal No hemos tenido El problema De Porque salió En lo que Somos fans De los cómics Que sale Digamos JJ Jameson Al final De la segunda Película De Spider-Man De Tom Holland No por eso Ah salió Tom Holland Sino Somos Por ejemplo Gigi Es muy fan De Spider-Man Y ya Fue una de las principales Críticas De las tres películas Entonces Por mucho O por poco Que esté Adaptando No implica Que somos fans Que podamos Dejar pasar Que la adaptación Sea buena O mala Entonces En este caso Creo que O no fue Muy bien adaptada O el juego No da Realmente miedo Y lo único Que se basa Es en Screen jumps Que te salen De repente Delante de la cámara Para asustar Tal vez Hay para Los que lo hayan Jugado Ahí nos podrán Decir No estoy diciendo Que el juego Sea malo Muy probablemente La película Estuvo muy mal adaptada O no es lo suficientemente Bien adaptada O tal vez Si el juego No tenía Tanta historia Y la tuvieron Que rellenar Y la rellenaron Con las patas O simplemente Pues así es el juego Y entonces Pues también Tendría muchos Agujeros Que en un juego De nuevo No se critican Tanto Principalmente En un juego Lo que quieres En este caso Es el misterio O sea Como que El universo No tiene que ser Tan grande Pero en la película No se pueden dar Esos lujos No se pueden dar El lujo De obviar De que si hay Tantos asesinatos Si se han asesinado A varios guardias De seguridad Ningún detective Se haya presentado A esta pizzería Para ver Que es lo que está pasando Si fue el último trabajo Y el último lugar Donde se supone Que estuvieron Estos guardias De seguridad Pues si Es verdad Y está raro ¿No? Entonces Pues para mi No es una película Realmente O sea De terror Bueno De terror Para adolescentes Tal vez Pero me gustó Por ejemplo Más la de Le temes a la oscuridad Que también es terror Para adolescentes Y creo que está Mejor lograda Que esa La produjo Guillermo del Toro Si Es verdad Si está mejor lograda Si Pues yo creo que Si hubo ahí Asunto ¿No? Con todo Con Pues adaptarlo Y pues O sea Para los fans Se nota que sí es Para los que no Está entretenida Pero pues tampoco Es una gran película Así que digas No, sí No sé Sí Si no son fans De Five Nights at Freddy's No la vean Mejor veanla Cuando se estrene En streaming Si la productora O por ejemplo A diferencia de Barbie Que Barbie fue creada Para que La gente consumiera La Barbie otra vez Que creo que Terminó por ser En ese caso Un éxito Porque los productos De Barbie Se elevaron O sea Se empezaron a vender Otra vez A la alza Cuando ya estaban cayendo Ya por eso Hicieron la película Que es lo que Fue lo que analizamos En uno de los videos De los últimos videos Que hicimos De un análisis Si no es que el último En el cual analizamos La película de Barbie Que decimos Que por encima Del feminismo Por encima De todos los Problemas sociales Que puedan Estar tratando Esa película Fue creada Para como Un comercial Y creo que funcionó En este caso Me parece que O no la crearon así O no funciona así Porque como bien dice YG No te dan ganas De ir a jugar O sea Si dices Estos Five Nights At Freddy's No me dan ganas O sea A mi tampoco No parece que sea Realmente terrorífico No parece que me vaya A dar un susto No parece que me vaya A entretener Entonces Creo que en esa parte Si fallaron Pero pues No decimos Que no vamos A ir a ver La segunda parte Porque tampoco Está tan mala De nuevo Pero como Historia Historia Pues no llama Tanto la atención La verdad Entonces Parte positiva Animatrónicos Un 10 Diseño De los animatrónicos Esa parte Es un 10 Y a todo Además Podemos decir Que es mediocre Lo que En promedio Podríamos decir Que es una película Pasable Palomera Buena O sea Que la van a disfrutar Un fin de semana Principalmente en la noche Pero si son Si ven muchas películas De terror Esta no les va a dar Nada de miedo O sea Creo que lo único Que podrían estar disfrutando Igual que nosotros Son los títeres Y que pues Si parece ser Que nada más Fue hecha Para los fans Que ya son muchos ¿No? Y eso nos quisieron Que fuera la segunda película Con mayores ganancias En la historia Y la historia Parece ser que es 2023 Porque la primera Ha sido Super Mario Que también es de este año Y luego esta En segundo lugar Aunque eso sí Super Mario Le dobla las ganancias Esta película Yo también Entonces A ver cuando salga La segunda Y a ver ustedes También que nos comenten ¿No? Pues sí Que dijo Jason Blum Que si esta película Le iba bien Que ya le fue bien En taquilla Iban a ser una segunda Y una tercera Ya le fue bien Entonces La segunda Básicamente está asegurada No más falta Que lo confirmen Ya De forma oficial Gracias